Muy buenas canallas, muy bienvenidos a un nuevo video en Pedro, tu canal de videojuegos. Estamos aquí tarde, pero aquí, no se oen de fondo ruidos, no se lo oís, las 10 y media de la noche y esta gente va a estar liados, os voy a poner un miniclip en un momento de lo que pasa delante de mi casa. Vamos, para. Este pequeño calvario empezó ahora y es todo el puto día, ¿vale? Entonces, claro, está complicado grabar, me estoy grabando ya de noche, o sea, no sé si me da tiempo de editar, si no, pues ya lo veré mañana este video. Y bueno, me he perdido muchos videos como de Google Star, ya quería hablar de muchas cosas que no ha podido ser, pero bueno, voy a intentar hacer cada semana un videoblog, ¿vale? Para traeros, pues, aunque sea un pequeño video de... para hablar un poco con vosotros, e intentaré, pues, subir, como siempre, otro contenido de Outlast, tutoriales y demás, ¿vale? No me enrollo más, que si no, se demora el tiempo de este video. Y hoy es que otra vez, como mañana, empiezan las ofertas en Aliexpress, ¿vale? Pues, quiero traer un pequeño video, pues, mirando un poco lo que hay por ahí en Aliexpress, que creo que me puede hacer la pena de comprar, ¿vale? En el tema videojueguir, ¿vale? A ver, pues, no sé, veremos, pues, juegos y cositas, cositas que he ido viendo esta tarde por ahí que os pueden interesar, ¿vale? Repros y demás, que si os acordáis, hace no mucho, esto la semana pasada exactamente, dejó aquí la tarjeta, estuve también comentando esto con Perita Game y Charlie, ¿vale? Y nada, me voy a Aliexpress en un rey más, y ahí os comento lo que os puede interesar de comprar. ¡Vamos para allá! Siempre que puedo, me meto en Aliexpress un poquito, voy buscando, y lo que encuentro, pues, me lo voy apalancando en la cesta, ¿vale? A nivel, pues, de interés, algún día me interesa, lo que sea. Y bueno, por ejemplo, esta tarde encontré este vendedor, que vendía mandos de Switch, ¿vale? Que están bastante guay, ya sabéis que he probado en la pasta, tiene también de Play 4, ¿vale? Hay que enseñar estos de Switch, ¿vale? Tiene este, que lo vende por 23,51, ese mando, pues, no pinta mal, con caja te vale un poquito más, no llega ni al euro, este del Splatoon, ¿vale? Que este está bastante chulo, el diseño, veis aquí, pues, da el pego, Joder, y por 24 pavos, pues, mira, tienes un mando ahí, topañado para jugar con la Switch. No el Pro, ¿vale? Pero ya sabéis que va de 60 pavos. Bueno, ya tenéis con caja, por un poquito más, este es el más barato, ¿vale? Que es el que tiene el diseño todo negro, ya está. Que, bueno, sobre el gusto, pues, mira, por 20 pavos tienes un mando, ¿no? Por la caja, por 20,79, con caja. Y luego tiene este, ¿vale? Y estaba en el instrumento que tenía uno en Zelda, pero lo tenía quitado. O sea, tenía fuesta la foto, pero no lo vendía, ¿vale? Se ve la ampilla, lo que sea. Un mando guapísimo, negro, dorado, con el logotipo del Zelda. Brutal. Se escucha de fondo, como os comentaba, han puesto en la calle, el suelo está roto, ¿vale? Han puesto unas planchas, cada vez que pasa un coche, pues, se escucha, ¿no? Bueno, aquí os enseña bien a este tío, que tiene bastantes cosas de Play 2. Bueno, a lo cual interesa estas movidas. Vale, tiene, como veis aquí, el free en single tarjeta, ¿vale? Que esto es lo que se hacía con la memory card, ¿vale? Que yo tengo hecha una que me dice yo. Junto con los Swam Magic y la memory card, te metías unos programas, ¿vale? En el USB y puedas, pues, piratear, digamos, la memory card, pues, para cargar juegos piratas a través de un disco duro, de un USB o de un juego grabado, ¿no? Y este tío, pues, os vende esto, que está muy bien. Vale, tiene de 8 MB, 16 MB, 32 MB y 64 MB. Cada uno tiene un precio, aquí lo podéis ver aquí. De 8 GB vale esto, 16 MB, ¿vale? La más grande vale 11 €. Y, bueno, da bastante pego, tiene el tío aquí puesto. Esto es el menú. ¡Wow! ¡Qué sueño, chicos! Esto es el menú que os saldría en la Play 2 cuando ponéis la tarjeta esta, ¿vale? Yo lo tengo y va de puta madre. Mira, si no os queréis calentar la cabeza por un cepago, lo tenéis. Vale, mira, tiene también por 20 €, tiene esto. ¿Vale? Que esto es para meterle, pues, el disco duro, ¿vale? Lo veis aquí. Y... Bueno, aquí tiene fotos detalladas, como se hace y demás, ¿vale? Tiene también para meterle... El disco duro SATA, mira, aquí tiene uno. Altro 2 SATA. ¿Vale? Sabéis que los... Sabéis que el adaptador de Play 2 va con discos duro IDE, ¿vale? Que tiene menos capacidad. Y ya saca este modelo que va con SATA, ¿vale? Lo que hay que hacer es cambiar esto. Bueno, aquí te lo explica todo. Ahora lo enseñaré. Ahora aquí tiene el tío aquí fotos de... De cosas de todo el proceso. Y abajo pues te lo explica, ¿ves? Que tiene pinchado aquí el... El disco duro. De 320 GB, ¿vale? Y aquí abajo pues te pone el tío... Paso a paso, como se hace. ¿Cómo está la placa de circuito SATA en el atrador de Redzone? O sea, increíble, ¿vale? El tío te lo explica aquí todo, paso a paso, tío. ¿Cómo se hace? Vale, aquí está la placa IDE. Para poner la SATA. No sé si aquí el paso a paso es un tutorial. El tutorial he hecho aquí. No veas, tío. Lo opción es el que son... Son la bomba, tío. Vaya minituto se marca aquí el pavo, tío. Lo del disco duro que os comentaba antes, ¿vale? Bueno, como veis... Voy a enseñar aquí la consola esta, ¿vale? Que esta es la que... La última que pide en el rastro. Que a ver si... Bueno... Si hago un mapicio, ¿vale? Tengo como tres meses compras ahí atrasadas de rastros y de tal. Que creo que voy a hacer dos mapicios. Uno de las compras y otro de las compras de rastro. Porque la cosa se ha ido de mano ya. Tres meses sin subir ni un vídeo de compra. Y esto es demasiado. Bueno, pues pide esta consola en el rastro, ¿vale? Que viene nuestra tapa. Que es otra cosa para hacer el swap. ¿Vale? Se pone el swap magic aquí dentro. Que ahora os enseñan a ver que este y también lo venden. Y cuando acabe se abre por aquí. Y te abrías de estar con las piezas por debajo y todo el rollo, ¿vale? Y aquí es donde va eso que os enseño ahora. ¿Vale? Como veis aquí. Si queréis este tío ya. Te lo manda. Por 52 pavos. Te manda el disco duro ya. Con el atador montado. Y quiero que te manda hasta con juegos ya puestos en el disco duro. Creo, ¿eh? Espérate, ahora lo miro. Por todo esto, tío. A ver, ¿qué es? Lo estoy haciendo aquí y lo estáis viendo. Bueno, como decía. Este tío, creo que el meta aquí. No te vende. Te vende el pack. ¿Vale? Te vende el atador. La tarjeta. Y el disco duro. Para PS2 de 320 gigas. Con 70 juegos instalados. 52 pavos, tío. Aquí tiene la captura de los juegos que vienen. No sé si debajo tendrán listado o algo, tío. Pero bueno, que igual vosotros le podéis meter los juegos que queráis, ¿eh? Aquí, como veis, también el tío puede ser aquí. Aquí todo puede. Ah, sí, mira. Tiene aquí todos los juegos, tío. Fatal Frame 3, tío. Oculto, guarda. Antef auto. Hitman. Bueno. Aquí viene la lista. Los juegos más descargados y más parados que se instalan en el disco duro de 320 gigas. Ahí tiene la lista. Medalla de honor. Traducido aquí, saco. Bueno. Le voy a meter otro más jugo, supongo. Quita estos. Bueno. ¿Qué coño? Pidáos por la de hacer vosotros, tío. Este tío. Si no me equivoco. ¿Será este? Ah, mira. Un cable para la Dreamcast, tío. ¿Esto qué es? Ah, mira. Un altador para la PS Vita, tío. Para la Memory Card, tío. Un euro cincuenta, colega. Tiradísimo, tío. El cable para PS2, tío. RGB. Tengo con 90. Bueno, pues... ¿No es este, tío? Vaya, pues es igual, es otro. Vale. No me enrollo. Vamos a la cesta. Es que no sean más cositas, tío. Que es de tiempo de vértelo todo. Aquí se nos enseña un poco de todo el tema de la Play 2. Esto es lo que ya no lo buscan hasta tarde, ¿vale? El Swamagic. Que ya lo encontráos. Voy a pillar aquí. Que esto es lo que te viene. Te lo puedes pillar con esto, ¿ves? Estas piezas son las que vienen en la PS Slim, ¿vale? Que me han montado de una forma para que cuando abres la tapa se mantenga fuera el lector, ¿vale? No sé cuándo te dé el error, ¿vale? Y este sería en el que se utilizaba, pues, en la Tocho, la Play 2, la Play 2 que te enseñaba yo, la grande. Para hacer por debajo de... Se le quitaba esta historia, ¿vale? Se le quitaba... Ahora voy a poner la pantalla completa, que lo veáis, es guay. Se quitaba esta historia de aquí. Lo al logotipo, ¿vale? Lo alojo quedaba abierto. Entonces con la... Con la llave esta... Que tiene un ganchito, se pillaba de ahí el lector y se pasaba, ¿vale? Una movida, una movida. Y ahora voy a poner la tapa esta que os enseñé antes, que esto, pues, me sé mejor. Después de la tapa esta, tú voy a hacerte esta historia de... De coger el tema, ¿no? Bueno, este tío, como veis aquí... Tiene también los Everdrive aquí arriba, ¿vale? Tiene el de Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, ¿vale? Este está bastante caro. No sé cuánto lo tendrá este. Bueno, les digas a los Everdrive, o sea, nos tiene que tener por aquí metidos en algún lado. Pero bueno. Bueno, gente, estaba aquí editando el vídeo, ¿vale? Y bueno, hoy me metí en Aliexpress y vi que ya estaban puestos los Everdrive por todos lados, ¿vale? Ya que cuando grabé el vídeo, pues, aún no habían subido los Everdrive. Y los precios también se han sido modificados. Cuando yo grabé el vídeo, aún no había entrado en la promoción de Aliexpress, ¿vale? Ya está, han bajado los precios y que sepáis que por la app del móvil aún son más baratos, ¿vale? Os voy a enseñar un momentito. Bueno, aquí tengo lo que es el... El Everdrive, ¿vale? Por ejemplo, este es el de Nintendo 64. Como veis aquí en la web vale 60 euros, ¿vale? Y aquí en el móvil... Como tiene la patada completa. Vale, pues 54,25, así lo podéis ver ahí. Ahora enfoca, ¿vale? Más el descuento, porque se pueden conseguir descuentos de cada vendedor, ¿vale? Y te puede ser la cosa por unos 50 pavos por el móvil, ¿vale? Y que sepáis que, bueno... Que ya están aquí, que ya están aquí los... Los Everdrive, os lo voy a enseñar en un momento que... Retroad... Customs... Bueno, pues mira, aquí tenéis... Los Everdrive, ¿vale? Vamos a ver en este, por ejemplo. Y tenemos... Este es el de Famicom, ¿vale? Este vale 80 pavos. Aquí, en el móvil seguro le vale más barato. 24, 74 euros, aquí. El de... Game Boy Advance. El de Super NES. 47 pavos. ¿El de Game Boy, ¿cuánto valía? 55. Este es el de NES. 80 euros, ¿vale? Este es el de Super NES, el especial, 118. Que carga más rápido que lo otro. Y el de Mega Drive, que vale 31 pavos. De verdad, está tirado. Bueno, vuestros precios son en la web, ¿vale? Si lo buscáis en el móvil... A ver, que lo tengo aquí puesto. A ver... Seleccionar. Vamos a ver, por ejemplo, el de Mega Drive, que es el último. ¿Veis aquí vale? Voy a enseñarlo. Voy a comprar la red, ¿eh, tío? El de Mega Drive, vale aquí en el móvil, 28 pavos. Mira. Enfocar esto, ¿eh? Ahí. Vale, son... Son 3 euros, menos casi. 3 euros y medio. O sea, algo es algo, ¿sabes? Eso en la app de móvil. Aparte, si conseguís un descuento, pues podéis ahorrar también un par de euros más. O sea, pues podéis ahorrar unos 5 pavos. Por Ever Drive, ¿vale? O sea, que es la ocasión de si queréis Ever Drive, pillarlos ya. Vale, os dejaré este enlace en la descripción, ¿vale? Y que sepas que hay más vendedores que lo venden. O sea, que estos son los que encontraré yo, pero que hay muchísimos. Que ayer dándome una vuelta, vi bastante, ¿vale? Y nada, voy a ponerse un poco en todo el vídeo, porque el tema de la serie Drive no había quedado claro en otra grabación, porque me había encontrado. Pero ahora sí, ¿vale? Pues nada, continuamos con el otro vídeo, que era este, pero en el otro. Venga. Tiene cosas curiosas este tío, ¿vale? Tiene, por ejemplo, esto. Que esto, bueno, te vende los cables para la Raspberry, ¿vale? Pues aquí. Para conectarla a una carcasa que el tío te vende con forma de... De neujero, o sea, es la carcasa de neujero, tío. Así es, ahora la encuentro. Que me queda bastante flipado, tal vez, cuando la he visto, tío. A ver. Seguro esto aquí. Mira, ya tenéis. Vale, el tío te vende la carcasa de neujero, para que tú dentro le metas la Raspberry, ¿vale? Está bastante burrado eso, tío. Está bastante burrado. ¿Ves? Voy a meter un tubo, cambiar tu neujero, o meter aquí la Raspberry, tío. Qué puto crack, tío. ¿Veis? Los... Los Os Magic que están aquí, pues, están tirados seis pavos, tío. Un mando de neugeo con USB, tío. Brutal. Está como para neugeo, tío. Luego tiene este tío, tiene varios... Lo mejor de los 80 o el 90, tío. Add Games. Bueno. Bueno, este tío tiene... Aparte de los Everdrive, tiene hechos recopilatorios de estos, que están bastante guay. Si no te quieres gastar la pasta en un Everdrive, pues está bastante guay. Ahora os enseñaré varias cosas. Tiene... A ver. Tiene este, que me parece interesante, ¿vale? Este, que os comentaba, de un cartucho con bastantes... Tiene... Este vale 30 pavos. Que a mí es lo que me costó el... El cartucho de la... Del Everdrive de la Megadalda, ¿vale? Se va a poner sola en marcha a la Recre. La tiene que llamar Aliquir Jiménez. Bienvenidos a la nave del misterio. Está cargando sola, la tenía parada. Se ha encendido sola. Queda la hueco con barriga para que encienda. Buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio. Vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, os comento que aquí... Vienen los 330 juegos de Megadrive. Que a priori, pues si te pillas una Megadrive, pues está guay, ¿no? Tiene que venir por aquí en listado el juego. No viene en listado. A veces pone en listado, no lo ha puesto, tío. Este también vende uno igual de Super Nintendo. Vale, Super 100 juegos. Super 100 juegos, tío. ¿Qué tono está, guay? En cuanto vale, 18 pavos, 19 pavos. Y son 100 juegos que tienes para... Aquí sí te ven ahí en listado, ¿ves? Para Super Nintendo, ¿vale? Si os haces con el Super Nintendo y ahora mismo no os va bien invertir en juegos o en un... En un Everdrive que vale 50 pavos, el de Super Nintendo. Yo lo tengo, vale 50 pavos. Pues esto es una buena opción para ir tirando, ¿no? Son 103 juegos, tío. Y... Zombie Shot. My Nightmares. Super Touring Gun. Street Fighter. Las guerras de la cabeza. Final Fighters. Final Fighters. Final Fantasy, tío. El Airborne, F0 Donkey Kong. Chrono Tiger. Yo qué sé, tío. Tiene aquí todo. Todo la crema. Los Simpsons. Poké and Rocky, tío. Tienes aquí un buen arsenal de juegos que por ese precio creo que merece la pena. Echarte más partida a casa ahí en la Super, ¿no? Luego tiene también esta historia. Me parece curioso. Bueno, tiene aquí el... 161 para la Neo Geo, tío. Que me parece brutal. Por 70 vahos también tienes aquí un listado de juegos que, tío. Que flipas. Tiene aquí el listado. Con la crema de la crema, tío. Ya ves. Jackomando. Unido de la Estouff. Necture Master. Bueno, todos los King of Fighters. Todos los... Unido de la Top Fighting. Pink Master. Samurai Shardown. Bueno. Viciar del M.I.A. Eso es para la peña que tiene esa historia, ¿vale? Que tiene aquí la crema de la crema. No hayan visto el tío que tiene una movida. Que es para jugar en la Super Nintendo a juegos de Megadrive. O... O a la Super Nintendo a juegos de Nintendo. Eso es de esta. El tío lo he visto antes por aquí también. Productos. Productos. A ver si sale por aquí. A priori, si no, lo buscaremos. Este es uno que os decía yo. De los saltados. Tiene otro, ¿eh? Este es para meter juegos de la NES en tu Super NES. ¿Vale? Con dos cojones. Aquí lo veis. Con el cartuchazo de la Barbie he puesto. Veinte pavos. No es caro, ¿eh? Y te permite jugar, pues eso. En tu Super a juegos de la NES, tío. Está muy guay esto. Bueno, yo creo que tuviera uno para la Mega. Para meter el juego de Master System. Que yo lo he visto. Lo he visto en Amazon eso, tío. Y hay otro que es el de... Para poner el juego de Mega Drive, tío. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Bueno, ¿qué tiene todo esto? Cartuchos vacíos. Luego estos de los... A ver dónde está el vacío. Esto, por ejemplo. Bueno, lo que comentamos otro día con Perita y tal. Que aquí os dejo el... Y con Charlie. Aquí os dejo la tarjeta del vídeo que comentemos. Los cartuchos estos clónicos. Que vienen aquí con un chorro de juegos, tío. Este vale 9 euros. 9 pavos, tío. Dice que te ven aquí... 360 en uno, tío. A ver. No viene listado ahí. Mira, listado. Estos cartuchos molan. Si tenéis una NASA, ¿vale? La abrís. Sacáis el cartucho que viene pinchado. Y metéis uno de estos. Y a correr. Tenéis aquí horas de vicio que la saco. Por 8 pavos, tío. Este igual me lo pillo. Tocad de muchas cantidades, tío. Tienes aquí una de juegazos, tío. Y lo flipas. ¿Qué más tiene este tío por aquí? Claro extensor para creo que para Super Nintendo, ¿no? Ah, no. Para la Mega Drive, tío. Claro extensión para Sega Genesis 2. 10 pavos. 10 pavos. Poco caro, ¿no? Bueno. Qué pena que no sea demasiado. No se vea el Ever Drive. Que mostrar el precio del Ever Drive, tío. Super Ever Drive, a ver. Super Ever Drive. Ever Drive. Que no creo que salga ninguno. Porque esto... Suelen tener ocultos estos cartuchos. Porque son... Son ilegales los Ever Drive. Y si tío los tiene aquí, pues en la foto, porque los vende. ¿Vale? Los vende. Y si no los tiene aquí, pues es preguntarle. Pero me da gracia verlo. Cuanto vale. Bueno. De estos tiene bastante recopiatorios. Qué pena no podréis verlo, tío. No quiero pegar aquí toda la tarde, viendo... Bueno, toda la noche, voy a hacer de noche. Viendo aquí estas movidas. Porque no es lo mismo. Vale, todo se ve. Hostia. Para ordenado, tío. Bueno. Vamos a ver otra cosita. Yo no quiero tampoco que me hagan aquí mil horas en el tío este. Esto se llama el Play 2. Vale, esto es... Ah, mira, mira. Mira que el decía yo. El de Mega Drive que el decía yo. 24 pavos. Lleva. Ahí la bestia basta. En tu Super Nintendo le metes esto. Y el Ever Drive de Mega Drive, colega. Y a viciar en la Super Nintendo al juego de Mega Drive. ¿En serio qué más tiene? Eh, aquí lo tenemos, mira. Un Ever Drive, chavales. 33 pavos vale este. Ah, mira. Ah, canalla. Mira, el de Nintendo 64. Los tiene ocultos. Este es el de Super Nintendo. Bueno, está este. Yo tengo uno. Que me pilla hasta los juegos... Me pilla todos los juegos estos. El Mario Kart. Me pilla el... El de este. ¿Cómo era, tío? O Star Fox. Esto me los pilla. F0. Que decían que había algunos que hacía falta este. Porque no te pillaba los que tenían el chip, ¿vale? Super UFO. Bueno, este cabrón. Ves que tiene los... Bueno, aquí solo tiene puestos a la venta de Mega Drive. 32 y el Super NES. 48. ¿Vale? Pero en teoría tiene las fotos ahí de todos. O sea que si... Si veis que algún vendedor tiene fotos y no los tiene a la venta. Le preguntáis por privado que seguro que os atiende, ¿eh? A ver. Han hecho esto. 131, 18 pavos, tío. Este también tiene el 830, que se lo hemos visto antes. Este también lo tenía el otro. Si más tienen todos sus productos parecidos. Mira, esto también. Esto está guay. Esto es para jugar a juegos de Famicom en la Super Nintendo. Está de puta madre. Este pilla el kartus de estos 500 en uno. Con el adaptador. 25 pavos. Y después de jugar a 500 juegos aquí en la Super Nintendo, tío. Bueno, este tiene un montón de recopilatorios. Qué puntazo, tío. 500 en uno, tío. Son los juegos que te vienen aquí. Brutal. Esta piña lo peta, tío. Son los reyes de la piratería esos, cabrones, tío. Lo copian todo. Mando de NeoGeo mismo tiene este. Y más o menos tienen todos los mismos productos. No me ha parecido. Guapo el kartus de este dorado. Mira, NeoGeo X. Mega Pup, volumen 1. Cartucho de aquí para NeoGeo. Consola no ocurrida. Aquí todo. NeoGeo Mini Master. Ole. Flipo, tío. Flipo con esta caña, tío. ¿Qué más tiene aquí este hombre? Sorpréndeme. Como veis la muesca que tienen aquí los cartuchos, ya que son rey, pero bueno, que son falsos. Bueno. ¿Qué más tengo que ver aquí con las de esteca? Vamos rapidito. A ver, a ver. Nosotros tenemos las bolsitas. ¿Vale? Las misetas. Ah, esto no está guay. Esto de los Yaren Wish, que también lo venden. Vale, Play 2.2 HDMI. Aquí os dejaré una tarjeta de mi colega educativo, que hizo un review de este artefacto. ¿Vale? Para que veáis como mola. ¿Esto qué lo vende? ¿Esto qué lo vende? Bueno. ¿Qué más hay aquí? 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 Bueno. Para Wii, HDMI convertidor, tío. Tres pavos. Para convertir la Wii, HDMI, tío. Que yo recomiendo. Bueno, yo con un cable de componente la veo muy bien, ¿eh? Bueno. Esto es un tipo de cable que se ve aquí en la industria. Rasterna. De disco 1. 864. Bueno. Bueno. Si tengo algo más en la cesta que os interese. Si no, vamos a ver Wish. Ah, mira esto. También está guay esto. Esto es una tapa para el mando de la Xbox 360, ¿vale? Si os pierde o pilláis un mando que no tiene tapa. Pues te viene... Lo puedes pillar en negro o en blanco. ¿Vale? Incluso hay un pack que vendía el tío. No sé si era este otro. Mira este. Que te vendía la tapa y la batería. Me la mando de la Wii. Este tipo de mandos. Mira este también de mando. Parecía que me he visto antes de las Switch. A ver la tapa esta. Esta la que os enseño yo. ¿No? Si, la misma. La misma. No, tío. Yo sé que el tío hizo. Bueno, yo había visto una oferta. No sé que guay ya no la tiene. Que te venía el... Si querías la batería recargable y el... El cachar. Bueno, tú tienes aquí accesorios para todas las consolas. Lo PS2. Wii Wii U. Nintendo DS. 3DS XL. PSP. Gamecube. ¿Qué tienes para Gamecube, tío? Los mandos. Los mandos X. A ver. Para Wii Wii U. Mando Classic. Las tapas de los mandos, tío. ¿Qué es esto? Wii U. Sede Flash. Esto no es esto nunca, tío. Wii U. Sede Flash. Tarjeta de mola para Nintendo Wii. Han todo convertido. Tarjeta para Wii. Ah, Gamecube. Ah, hijos de puta. Ah, canallas. 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 ¿Qué más tienes aquí? PSP. For PSP. For PSP. Montones. De todo, tío. Pantallas de CD. Pantallas están petadas, tío. PSP. 4. 9. For Nintendo DS. Vale. Por lo mismo, tienen pantallas. Tienen de todo, tío. Esta gente. Cualquier recambio que busquéis. Es raro que no estén ahí expreso. Pantalla de CD. Brutal, tío. Brutal. Bueno. Vamos a ver la testica. Creo que ya que nos vamos a ir a sumar a Wish. Esto me tiene unas cositas también en Wish. Bueno, aquí también encontré esto. Que es el Expansion Pack. Vale. Para Nintendo 64. Lo encontré. A ver, este. Este. Que vale 15 pavos, tío. Bueno, mañana vale 10. Vale. Castucho suelto, está el Mega Drive. Mega Drive es porque este pavo, creo. Que vendía también cajas sueltas. Con la carátula. Vale. Tumistazo rápido. Más vendidos. Uy, que suelto, vale. La blanca que os comentaba. Este. Supermel. Mega Drive, Cartucho Gold, Multigames, Custom Game, Formula One. Mega Drive, Japan Cover. A ver. Ah, pero vienen completos, tío. Y es que hay un vendedor de estos. Que te vendías solo, si querías. La car... La... Estuche, vamos. Estuche y la carátula. En este no, tío. Va a ser que no. Que este no es. Pero bueno. A ver, no sé si algo me considero más. Si no, ya pilaremos para. Vamos a la Pandora. La bolsita que enseñé. Lo de Swarm Magic, que por eso lo busqué, porque este no se dejó de existir. Un cable... Un cable RGB. Para la Wii. Un 2.0.15 está tiradísimo. Bueno, aquí pone luego... Ah, no, que me suma a la última que tengo en esta tienda, para ahora. Cabre para Wii. Este ya no lo vende. Este varía por cuatro rodillos, tío. Pistolas para... Con esto. Con Bluetooth. Ah, mira. Lo comentaba antes. Consola va a meter los juegos de Mega Drive, tío. 40 pavos. Este ya está disponible, pero bueno, lo puede buscar. Pocket Game. Se vienen a sentar esos juegos en memoria, y aparte, le pueden meter cartuchos de Mega Drive, tío. Esto me parece una burrada, tío. Qué pasada, tío. No sé cómo será el nivel... Táctil de él. De esto, sí, 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 será muy... Muy cómodo o no, pero... Es bastante topo. Este tío que más tiene, a ver... Ya lo habíamos mirado, ¿no? Estamos un vistazo a la tienda del tío. Y de aquí ya iríamos a Wish, directamente. Venden bastantes crónicas. Venden bastantes crónicas. Esta mira. A ver... 8 bits y 16 bits, tío. Venga. De detrás le metes un juego de Super Nintendo, y detrás le metes de... De Famicom, ¿no? 90 pavos. Super cara, tío. Por eso me compró una... Una Retron, tío. Esto es muy bestia, eh. Mira, el portátil me tiene el cartuchazo de NES, tío. Este que es de Mega Drive. Famicom. Famicom todavía, pero el de Nintendo se ve súper bestia, tío. Esto... Esto me suena... Esto me suena que son... Everdrive, a ver. Ah, mira este ahí. Mira, tiene el de... El de Mega Drive. 35 pavos, el Everdrive. De Super NES. Este es el que es... Caro, caro de cojones. 133, este no lo pilléis. A mí me costó 50. El de Nintendo 64 se le vale esto. 84... 80, 85 euros. Entonces, el Nintendo 64. No sé, me valería nada más. Este tío es... ¿Qué tienda es? Jamie Retro Game. Vale, aquí está, aquí arriba. Aquí tiene Silver Drive, chavales. Que muchos tienen, pero que cuesta encontrarlo. No sé por qué te cuesta tanto. Bueno, sí sé por qué, porque no está prohibido, ¿vale? Yo mío lo pillé, se lo pillé en vendedor. Que el tío quitarle por el anuncio, ¿vale? O sea, fue un poco potra. Bueno. Un mando de 6 botones, tío. De Mega Drive. 4,50, tío. Vámonos a Wiss, tío. Cargo de la PSP, 2 euros, chavales. O vosotros lo tengo en el Iker, tío. Bienvenidos a la nave del misterio. Pues... Voy a enseñar unas cositas que tengo aquí en la cesta. Vale, tengo aquí estas tres carpetitas. Batería para la PSP, 6 pavazos. Tapitas para la Nintendo 64, 1 euro. Otra batería. Esto es para meter aquí un chaval de USB, tío. El jumper pack de la Nintendo 64. Esto a mí me interesa, ¿vale? Que son cajitas de Mega Drive. Vaya que tengo varios cartuchos sueltos, pues me voy a hacer en veras cajitas con las carátulas. Mira, la batería y el tornabis. Para la Game Boy Advance, la SP. Tapitas para la Game Boy Advance, del modelo. Esto es para meter el juego de Famicom, en Tunés. ¿No se ve alguna foto? Sí. Está guay, tío. 5 euros, tío. Pero si tarda la de Dios en llegar esto, ¿eh? Remember pack. Lo que os comentaba antes, 4 pavos, el PS2, tu HD. TMI, ¿vale? Esto es lo que os cuenta que Raulito hizo un vídeo. El Jack D, ¿vale? El Everdry de la Game Boy. ¿Cuánto ha hecho pavos? El de la PC Engine. Este tiene que caer sí o sí. Este Everdry es una pasada, tío. Con esto podemos ver todo el catálogo de la Soulcar. Esto va a caer. El Nintendo 64 está agotado. 80 pavos, tío. Este es para la Game Boy Advance. Las cajitas, las tapitas para Game Boy Color. Lo de Adrien Cash, Prison Memory. Lo de Adrien Cash también para poder jugar. Más juegos desde el USB. Y esto lo de otra vez, la de PS2 o HDMI. No tengo más cositas. Aquí si buscando ahí, cuesta más en Wii encontrar cosas. Pero también hay, ¿eh? Como veis, también hay Everdry, también hay de todo. ¿Vale? ¡Ole la tapeta! Y nada, gente. Esto así un poco... Un pequeño vistacito aquí a cuatro anuncios para que veáis un poco lo que se llame por Aliexpress y por Wish, ¿vale? Y nada, mañana empiezan las ofertas de Aliexpress. Aprovechar y bichear. Y si alguna cosa le interesa, pues pillarla. Porque poca pasta, pues mira, merece la pena probar. ¿Vale? Y nada, gente. Nos vamos viendo. Espero que os haya gustado esta pequeña review de anuncios. Y ya me iréis diciendo lo que vais pillando, ¿vale? Hasta aquí el final del vídeo. Ya habéis visto estas pequeñas recomendaciones que os traigo. Un poco bichear el Aliexpress, que se cuece, cómo están esos precios, ¿vale? Y nada, si habéis visto algo interesante, pues no lo deis en pillarlo. Yo, va a ser lo que os he ido enseñando, os dejaré abajo a la tienda del vendedor, ¿vale? O si puedo, pues directamente el enlace del artículo de lo que me ha parecido interesante, ¿vale? Ahí en la descripción. Pues hay que seguir a pillar alguna consulta de estas que habéis visto en el vídeo, ¿vale? Nada, gente. Nos vemos aquí por el canal. Un abrazo. Chao. Chao.